No, no estamos contentos por el resultado, por la eliminación. Evidentemente queríamos pasar esta etapa. La autocrítica que voy a hacer va a ser al final y digamos nada me va a cambiar el pensamiento de lo que hemos pasado, de lo que ha sucedido. Tuvimos muchas chances de empatar, inclusive el primer empataje fue ganar. Últimamente creo que hay un montón de factores por los cuales nosotros nunca pudimos lograr nuestro juego en el torneo. Y sí, lo único que me deja es enseñanza. Triste, ¿no? Porque yo creo que todos queríamos pasar de fase con el equipo y no lo logramos. Es un hecho que lamentamos la eliminación y que estamos endeudados con nuestra afición por esta situación. Creo que lo más lindo de la vida, tratar de aprender y aprender de los propios errores, creo que es algo fundamental para cualquier ser humano. Polpicante, es jueves, buenas tardes para todos. Ayer como platicábamos que América le tiene tomada la medida a Cruz Azul, lo mismo pasa en Guadalajara, en el clásico Tapatío. Chivas le tiene tomada la medida al Atlas. Lo hizo en Liguilla, donde ni siquiera tuvo que esforzarse de más para eliminarlo. Y ahora lo hace en Copa, lo deja afuera y Chivas se enfoca ya nada más a ese torneo. Bueno, Dionisio Estrada, Toni Kerk, Juan Carlos Gabriel y Alex de la Rosa con ustedes. Juan Carlos, ¿ves opciones reales para Chivas de obtener el título de Copa? ¿Cómo estás? Hola Alex, saludos a todos en la mesa. A todos los que nos ven, nos escuchan a través del líder mundial en deportes. Sí, sí, sí lo veo con esa posibilidad. O sea, Chivas tiene una sola carta para mí. Honestamente va a ser muy complicado ya pensar en Liga, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para mí Chivas se va a concentrar en la Copa, Almeida es un ganador, ¿no? Sabrá inculcar eso a sus muchachos. Y de la mano de que no se te lesionen y de que no tengan expulsados y tal, puede meterse esa idea en la cabeza. Porque es un buen plantel, pero hasta el once inicial tal vez por ahí un cambio. Después si hay lesionados y eso, alguna expulsión y tal, va a ser complicado. Toda la semana, Toni, hemos hecho la pregunta de qué tanto Chivas salva el semestre. Creo que ayer decías, o algún día contabas que para ti no, que ya el tema de la Liga deja como un semestre muy malo para Chivas. Pero ya está en cuartos y su rival es Atlante. Las semifinales hay en el horizonte. Vamos a ver, ¿cómo te va, Toni? Muy bien, muy bien. Yo creo que tiene posibilidades, pero para ser más específico, esas posibilidades pasan porque primero tiene el núcleo del club con algunos temas de bajas, como el caso de Alan Polito. Tiene el núcleo del club que fue campeón en el torneo pasado de Copa. Poder hacerlo ya sabe que este grupo lo puede hacer. Como está jugando, lo dificulto. Tiene otra ventaja. Solamente se va a concentrar en esto. Otros equipos que tienen posibilidades y están involucrados tienen que concentrarse en la Liga. Esas son las cosas buenas. Las malas hay muchas. No ha jugado Chivas en todo el semestre cercano a un campeón de Copa o un campeón de Liga. Así que posibilidades. Habría que decir que las tiene. Yo diría que tiene... Yo si tuviera que ponerle un porcentaje, le diría un 25%. ¿Te convenció Chivas ayer, Dionisio? Bueno, creo que siguió mostrando lo que ha mostrado en los últimos partidos contra Morelia, contra América. Lo había sentido que bajó un poquito contra Veracruz, pero aún así le alcanzó para ganar. Sí, sí me convenció. Ahora, si tú me hablas de realidades, lo único real que le veo a Guadalajara es que pueda pasar los cuartos de final contra el Atlante. Más allá que el Atlante haya sorprendido a Toluca. Eso es lo único real. De ahí, semifinales y final, no le veo a un Guadalajara como algo real para poder ser bicampeón de Copa. Bueno, pero ya cambiaste un poquito. Hace dos o tres semanas vapuleábamos a Chivas y hoy con lo que mostró ante América y ayer ante el Atlas, está recuperando la memoria. Pero el siguiente rival en semifinales sería Pachuca y Tijuana. Tampoco es que a un partido sea algo inaccesible. ¿Quién vapuleaba a Chivas? Dionisio no les daba, pero los enterró en todos los torneos habidos y por haber. Bueno, y me terminó dando la razón. Cuando tú preguntaste el tema de Liguilla, faltando todavía ocho partidos, yo te dije... Ni Copa, ni Liga, ni nada. Yo te dije, Chivas no va a ningún lado. En Liguilla no va a ningún lado. Yo, a ver, yo sí quiero separarlo. A Chivas hay que exigirle como un equipo grande, sí. Ahora, es un gran trabajo el que ha hecho Almeida. Y es un muy buen equipo de fútbol. Saben a lo que juegan. Digo, entendiendo que su política es 100% mexicano y así ha sido y con eso es el campeonísimo, etcétera, etcétera. Y ahora no hay por qué bajar ese estandarte de la idea común. Sí creo que tiene, de alguna manera, ese problema, entrecomillado. Como cualquier otro equipo, por ahí tiene una lesión o tiene una baja, echa mano de un jugador ya hecho. Normalmente, aunque sea extranjero, viene de la banca y lo ponen, ya tiene cierta experiencia. Pero es que eso no se puede ni mencionar como excusa. No es como que yo te diga, vamos a jugar un partido de básquet, ¿no? Yo voy a jugar solo con la zurda, me voy a amarrar la mano derecha. No puedo poner una excusa después de eso. Eso es una condición que yo mismo puse. No, pero yo no estoy excusando. Dije, a Chivas hay que exigirle. Y con eso yo voy a hacer el campeonísimo. Sin embargo, cuando se le baja a algún jugador como pulido, es más complicado. No, eso está claro. Es un hecho. Pero es algo que se autoimpone el equipo. Claro, y por eso creo y recalco que Almeida ha hecho un gran trabajo. O sea, este Chivas sin calificar a Liguilla sabe a lo que juega. Hay equipos que van a calificar a Liguilla y no sabes a lo que juegan, ¿eh? O sea, entre ellos Cruz Azul. Puede ser que Almeida no se ha hecho un gran trabajo estando donde está en Liga, Juan Carlos. Para mí, el salvarlo, es que es todo el tema, Almeida. Salvarlo de la posición de Inca hacia el segundo de dos años no es en particular. Yo creo que, pero no lo puedes soslayar. O sea, dos veces campeón de Copa o tres. Sí, gran trabajo. Gran trabajo con un equipo que fue campeón y que rozó el último lugar y que va a terminar en las últimas posiciones. Pero sincero es un ya listas porque siempre dicen eso. No, no, no. ¿Este equipo sabe a lo que juega? No, yo sí diría que hizo un buen trabajo y sí diría que la mayor responsabilidad de lo que pasa hoy en Chivas no pasa por Almeida. Porque Almeida vaya que lo intentó. Yo criticaría al técnico si hubiera dicho, bueno, estos fueron los que me hicieron campeón, un once básico, digamos, y me voy a morir con ellos. No, no lo hizo Almeida. Cambió jugadores, dijo, no está rindiendo este, va para la banca y sale el otro. Bueno, esa es la parte que puede hacer un técnico. El nivel del fútbol, el que a la cancha no lo puede controlar. Anoche dijo Almeida, y sí le compro esa parte del discurso, que esta temporada, y me refiero a este año completo, ha sido bueno para Chivas. Sí, si ponemos en la balanza lo que ha sido este torneo y ponemos en la balanza que después de 10 años el último torneo terminó siendo campeón, por supuesto que lo tiene que considerar una buena temporada. Es como que Jemen saca campeón a Cruz Azul y con el siguiente sea último, lo van a sacar igual en nombre, ¿no? No, no, no. Bueno, bueno, sí, y más, después de 20 años sí tenemos que catalogar que hoy Guadalajara, aunque no esté en Liguilla, pero consiguió el título del torneo pasado, termina inclinándose la balanza a cosas positivas y buenas para Guadalajara. Oye, Juan Carlos, ¿es tema de refuerzos entonces? Porque yo con el mismo plantel, que además fue campeón, le vi a Chivas un muy buen partido en el Azteca la semana pasada, y le vi un muy buen partido ayer ante el Atlas. Sí, pero no sé qué tanto era de refuerzos, ¿eh? Porque cuando Chivas andaba mal decíamos, les faltó reforzar. Y porque ahora recuperaron la memoria, el mismo plantel, los mismos jugadores, el mismo técnico, entonces tal vez la solución no estaba completamente en reforzar al equipo. Estaba en hacer que los que están y los que quedaron mantuvieran a dos niveles, que bajaron. O sí, o sea, yo, a ver, son proyectos paralelos, como ejecutivo de una empresa. ¿Podría Chivas jugar bien o no? ¿Están jugando bien? A ver, pero... Y no se reforzó hace dos semanas, ¿eh? Tenemos que entender que como le exigimos al futbolista y le exigimos al técnico, hay que exigirle a la directiva de un equipo grande. O sea, a ver, no nos hagamos, no partemos esa mirada, esa visión. Sí, es increíble que estos muchachos fueron campeones, pareciera que se les olvidó jugar fútbol. No, ya recuperaron el fútbol, saben a lo que juegan. O sea, el ritmo físico, el partido que plantea contra América, el ritmo que le meten al partido fue espeluznante, más allá de lo bien que jugaron con la pelota. Yo creo... Nada más para terminar, yo sí creo, yo sí creo que en paralelo como directivo, por si tienes alguna baja, tienes que pensarlo. Voy a ir coqueteando con alguno, no con los de triple A porque no van a venir. Pero no puedes quedar en torneo, no puedes quedar en torneo. No, no, hay que separar las cosas, hay que separar las cosas. Te digo cinco jugadores que les puedes coquetear y que sí. A ver, pero Chivas, en su once base ya trajo algún día a Laris, a Yair Pereira, a Alaniz, al Gallo, a Pulido. Tiene que seguir contratando, Chivas, tiene que seguir contratando. Que la directiva se confió, porque tenía un equipo campeón y dijo, bueno, no me quieren vender a este, no me quieren vender al otro, soy el campeón del fútbol mexicano. Bueno, yo sí creo que eso ocurrió. Pero fueron por triple A, fueron por jugadores triple A, Tony, tenían que haber ido por jugadores. Pero no puedes no traer algún refuerzo, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Que esa sea... ¿Pero traer por traer? No, bueno, no. ¿Uno de medio pelo? No, Alex, de medio pelo no, pero si alguien... Bueno, si te dice que no aquí, no, si te dice que no vela... No sé si el Pachuca lo hubiera vendido. Alguien tienes que traer, esa parte sí, yo sí coincido. Ahora, que le endilguemos el fracaso de Chivas con el equipo, manteniendo el equipo, porque no se le fue nadie. Manteniendo el equipo al campeón, bueno. No se le fue nadie que haya sido realmente contundente y que haya aportado en ese título. Que se le endilgue el fracaso al tema de los no refuerzos, ahí no estoy de acuerdo. Que es una falla de la directiva, sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Ahora, cuando tú hablas, Alex, ¿cómo es posible que este equipo esté jugando bien? Que el problema no pasa por refuerzos. Sí pasa, a ver, parte del problema por los refuerzos. Porque cuando tú me hablas de que hubo jugadores que ahorita están rindiendo, pero que en un lapso de la temporada tuvieron bajos rendimientos, ahí es donde entran los refuerzos. Y además, profundizo más en lo que dice Dionisio. Es que a lo mejor, si traes refuerzos, ni siquiera tienes esa baja de juego. Claro, porque te están pisando los talones, porque hay competencia interna. Entonces, generas el que ese, ya estamos cómodos, ya somos los 11, somos los 15, somos los campeones, estamos cómodos. Pum, llega uno en una posición, otro en otra posición. El grupo dice, tengo que acelerar, y yo sí creo que ahí fue una falla totalmente de la directiva. Entonces, necesitas una plantilla que de 30, por si este se lesiona, por si este cae de juego, por si este... Sí, claro, claro. En lugar de que el técnico también tiene parte de... A ver, ¿cómo aprieto para que mis futbolistas no se caigan como se caigan? Pero si necesitas uno de 30. La tiene América, la tiene Tigres, Tigres termina decidiendo jugadores que son protagonistas a otros equipos. Pero Chivas hace tres años no se reforzaba nunca. No, no, pero no. Bueno, y hace tres años cómo estaba. Bueno. Y hace tres años cómo estaba. Ahora gastó en Pulido, en el Gulli, en el Gallo. Hace un año. No puede cada verano o cada invierno desembolsar 15 millones de dólares. No puede. ¿Tú cómo lo ves, Alex? Sí puede. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Qué tenía que haber hecho la directiva para este torneo? Lo debe hacer. Yo creo que Almeida tenía, desde el arranque, cuando vio que el equipo no andaba, apretar. Pero movió. Movió piezas, hizo cambios. Sentó jugadores a Orbelín, uno de ellos. ¿Tú crees que no apretó? Cuando él en una conferencia de prensa reconoce... Bueno, Almeida para mí es parte responsable por eso. Ya los puse a jugar a todos. Es como diciendo, ya no sé qué más hacer, ya los puse a todos. ¿En serio me estás diciendo que el fracaso de Chivas es solamente porque Almeida no apretó? No, no, es parte. Bueno, es que Almeida tiene que ver el bajón del grupo. Te tomo el comentario. Es parte, es parte. Son varias partes. Una de esas partes, de ser rompecabeza para el triunfo, tenía que ser traer algún jugador, dos jugadores de refuerzo. Yo no te estoy hablando de Aquino, de Carlos Vela. Estoy hablando de jugadores aquí a nivel terrenal que pueden ir a Chivas y que esa gestión simplemente no la hizo la directiva. No lo vendieron por Gutiérrez, el de Pachuca, que no es tampoco triple A. Y no lo vendieron. Bueno, Alex, yo no estoy ahí. Si yo estuviera ahí, no voy en el verano. Tirar nombres es muy fácil. Voy seis meses. El Guti. No, no, no. Es que va seis meses atrás, no sé cuánto quisieron pagar por el Guti. Claro que te lo van a cobrar al doble y lo tienes que pagar. A lo mejor quisieron dar cuatro millones y Pachuca te lo quiere vender en diez. No vale diez, pero se los tienes que dar. O ser más hábil para negociar. O sea, no tengo los quince millones, pero ¿sabes qué? Tengo esto en billete y tengo este paquetito de jugadores. Y a lo mejor Pachuca dice, me late. Y ahí es donde ha fallado la directiva de Guadalajara. La última, Dionisio. Chivas tiene que rotar en liga, pensando ya en el plantel A o en el principal. No, no tiene. No, ¿cómo rotar? Ya para lo que falta tiene que afrontar el compromiso con sus mejores. No, no, no. En liga y en copa. Claro, por supuesto. Yo porque Almeida lo hacía. En copa le respetaba a los, es que no quiero decir suplentes, al equipo B que los llevaba. Sí, pero el equipo A y el equipo B fueron campeones con los dos. O sea, el señor sabía lo que hacía. Bueno, Chivas debería enfocarse ya solamente en copa. Si es lo que queda o no. No, debe cerrar dignamente en la liga y tratar de quedar lo más alto posible en la tabla. Al volver en la Semana de la Mujer, vamos a ir hasta Guadalajara para platicar con Norma Palafox. Venimos a Fútbol Tica. ¿Y por qué ahora recuperaron la memoria? El mismo plantel, los mismos jugadores, el mismo técnico. Entonces tal vez la solución no estaba completamente en reforzar al equipo. Estaba en hacer que los que están y los que se quedaron mantuvieran a un nivel, que bajaron. O sí. Eso. O sea, yo, yo, a ver. A ver, son proyectos paralelos. Como ejecutivo de una empresa. Pero podía Chivas jugar bien o no. Está jugando bien. A ver, pero... Y no se reforzó hace dos semanas. Tenemos que entender que como le exigimos al futbolista y le exigimos al técnico, hay que exigirle a la directiva de un equipo grande. O sea, a ver, no nos hagamos, no partemos esa mirada, esa visión. Si es increíble que estos muchachos fueron campeones, pareciera que se les olvidó jugar fútbol. No. Ya recuperaron el fútbol, saben a lo que juegan. El ritmo físico, el partido que plantean contra América, el ritmo que le meten al partido fue espeluznante. Más allá de lo bien que jugaron con la pelota. Nada más para terminar. Yo sí creo, yo sí creo que en paralelo como directivo, por si tienes alguna baja, tienes que pensarlo. Voy a ir coqueteando con alguno. No con los de triple A, porque no van a venir. Pero no puedes cada torneo. No puedes cada torneo. No, no. ¿Cómo? Hay que separar las cosas. Hay que separar las cosas. Te digo cinco jugadores que les puedes coquetear. A ver, pero Chivas, en su once base ya trajo algún día a Laris, a Jair Pereira, a Alaniz, al Gallo, a Pulido. Tiene que seguir contratando. Chivas. Tiene que seguir contratando. Tiene que seguir contratando. Tiene que seguir contratando. Que la directiva se confió. Fue verano, Alex. Fue verano. Que la directiva se confió porque tenía un equipo campeón. Y dijo, bueno, no me quieren vender a este, no me quieren vender al otro. Soy el campeón del fútbol mexicano. Yo sí creo que eso ocurrió. Pero fueron por triple A. Y creo que... Fueron por jugadores triple A. Y tenían que haber ido por todos. Pero no puedes no traer algún refuerzo. Yo ahí estoy de acuerdo contigo. Que esa sea... ¿Pero traer por traer? No, bueno. ¿Uno de medio pelo? No. Alex, de medio pelo no. Pero si alguien... Bueno, si te dicen que no a Quino. Si te dicen que no a Quino. ¿Qué le hace ese medio pelo? No sé si Pachuca lo hubiera vendido. Pero Alex. O sea, entre ellos Cruz Azul. Puede ser que Calvita nos ha hecho un gran trabajo estando donde está en Liga, Juan Carlos. Para mí, el salvarlo... Es que es todo el tema, Almeida. Salvarlo de la posición de Ica hacia la segunda edición. De dos años. No, no es en particular. Yo creo que... Pero no lo puedes soslayar. O sea... A ver... ¿Dos veces campeón de Copa o tres? Sí, gran trabajo. Campeón de Liga. Gran trabajo como un equipo que fue campeón. Y que rozó el último lugar. Y que va a terminar en las últimas posiciones. Pero sinceros son ya listas porque siempre dicen eso. No, no, no. ¿Este equipo sabe lo que juega? No, yo sí diría que hizo un buen trabajo. Y sí diría que la mayor responsabilidad de lo que pasa hoy en Chivas no pasa por Almeida. Porque Almeida vaya que lo intentó. Yo criticaría al técnico si hubiera dicho, bueno, estos fueron los que me hicieron campeón. Un once básico, digamos. Y me voy a morir con ellos. No, no lo hizo Almeida. Cambió jugadores. Dijo, no está rindiendo este. Va para la banca y sale el otro. Esa es la parte que puede hacer un técnico. El nivel del futbolista que lleva la cancha no lo puede controlar. Anoche dijo Almeida. Y sí le compro esa parte del discurso. Que esta temporada, y me refiero a este año completo, ha sido bueno para Chivas. Si, si ponemos en la balanza lo que ha sido este torneo, y ponemos en la balanza que después de 10 años el último torneo terminó siendo campeón, por supuesto que lo tiene que considerar una buena temporada. Es como que Gémez saca campeón a Cruz Azulito. Una buena temporada. Si no sea último, lo van a sacar igual en nombre. No, no, no. Bueno. Bueno, al aeropuerto. Bueno, sí, y más después de 20 años, sí tenemos que catalogar que hoy Guadalajara, aunque no esté en liguilla, pero consiguió el título del torneo pasado, termina inclinándose la balanza a cosas positivas y buenas para Guadalajara. Oye, Juan Carlos, ¿es tema de refuerzos entonces? Porque yo con el mismo plantel, que además fue campeón, le vi a Chivas un muy buen partido en el Azteca la semana pasada y le vi un muy buen partido ayer ante el Atlas. Sí, pero no sé qué tanto era de refuerzos, ¿eh? Porque cuando Chivas andaba mal, decíamos, les faltó reforzar. Como algo real para poder ser bicampeón de Copa de la Vida. Bueno, pero ya cambiaste un poquito. Hace dos o tres semanas vapuleábamos a Chivas y hoy con lo que mostró ante América y ayer ante el Atlas, está recuperando la memoria. Pero su siguiente rival en semifinales sería Pachuca y Tijuana. Tampoco es que a un partido sea algo inaccesible, ¿eh? ¿Quién vapuleaba? Si fuera Monterrey y América, ¿quién vapuleaba a Chivas? O sea, Dionisio no les daba, pero los enterró en todos los torneos habidos y por haber. Bueno, y me terminó dando la razón. Cuando tú preguntaste el tema de Liguilla, faltando todavía ocho partidos. No, pero ni Copa, ni Liga, ni nada. Yo te dije, Chivas no va a ningún lado. En Liguilla no va a ningún lado. Yo, a ver, yo sí quiero separar. O sea, a Chivas hay que exigirle como un equipo grande, sí. Ahora, es un gran trabajo el que ha hecho Almeida, ¿eh? Y es un muy buen equipo de fútbol. Saben a lo que juegan. Digo, entendiendo que su política es 100% mexicano y así ha sido y con eso es el campeonísimo, etcétera, etcétera. Y ahora no hay por qué bajar ese estandarte de la idea común. Sí creo que tiene de alguna manera ese problema, entrecomillado, ¿no? Como cualquier otro equipo, por ahí tiene una lesión o tiene una baja, pum, echa mano de un jugador ya hecho, ¿no? Normalmente, aunque sea extranjero, viene de la banca y lo ponen, ya tiene cierta experiencia. Pero es que eso no se puede ni mencionar como excusa. No, no, no. Es como que yo te diga, vamos a jugar un partido de básquet, ¿no? Yo voy a jugar solo con la zurda, me voy a amarrar la mano derecha. No puedo poner una excusa después de eso. Eso es una condición que yo mismo puse. No estoy excusando, dije, a Chivas hay que exigirle y con eso yo voy a ser el campeonísimo. Sin embargo, cuando se le baja a algún jugador como pulido, es más complicado. No, eso está claro. Es un hecho. Pero es algo que se autoimpone el equipo. Claro, y por eso creo y recalco que Almeida ha hecho un gran trabajo. O sea, este Chivas sin calificar a Liguilla sabe a lo que juega. Hay equipos que van a calificar a Liguilla y no saben. Para mí, Chivas se va a concentrar en la Copa. Almeida es un ganador, ¿no? Sabrá inculcar eso a sus muchachos. Y de la mano de que no se te lesionen y de que no tengan expulsados y tal, puede meterse esa idea en la cabeza. Porque es un buen plantel, pero hasta el once inicial tal vez por ahí un cambio. Después si hay lesionados y eso, alguna expulsión y tal, va a ser complicado. Toda la semana, Tony, hemos hecho la pregunta de qué tanto Chivas. Algo el semestre, creo que ayer decías, o algún día contabas que para ti no. Que ya el tema de la Liga deja como un semestre muy malo para Chivas. Pero ya está en cuartos y su rival es Atlante. Las semifinales hay en el horizonte. Vamos a ver. ¿Cómo te va, Tony? Muy bien, muy bien. Yo creo que tiene posibilidades, pero para ser más específico, esas posibilidades pasan porque primero tiene el núcleo del club, con algunos temas de bajas, como el caso de Alan Pulido. Tiene el núcleo del club que fue campeón en el torneo pasado de Copa. Poder hacerlo, ya sabe que este grupo lo puede hacer. Como está jugando, lo dificulto. Tiene otra ventaja. Solamente se va a concentrar en esto. Otros equipos que tienen posibilidades y están involucrados, tienen que concentrarse en la Liga. Esas son las cosas buenas. Las malas hay muchas. No ha jugado Chivas en todo el semestre, cercano a un campeón de Copa o a un campeón de Liga. Así que posibilidades, habría que decir que las tiene. Yo diría que tiene... Yo si tuviera que ponerle un porcentaje, le diría un 25%. ¿Te convenció Chivas ayer, Dionisio? Bueno, creo que siguió mostrando lo que ha mostrado en los últimos partidos, contra Morelia, contra América. Lo había sentido que bajó un poquito contra Veracruz, pero aún así le alcanzó para ganar. Sí, sí me convenció. Ahora, si tú me hablas de realidades, lo único real que le veo a Guadalajara es que pueda pasar los cuartos de final contra el Atlante. Más allá que el Atlante haya sorprendido a Toluca. Eso es lo único real. De ahí, semifinales y final, no le veo a un Guadalajara. No, no estamos contentos por el resultado, por la eliminación. Evidentemente queríamos pasar esta etapa. La autocrítica que voy a hacer va a ser al final y, digamos, nada me va a cambiar el pensamiento de lo que hemos pasado, de lo que ha sucedido. Tuvimos muchas chances de empatar, inclusive el primer empatar y después ganar. Últimamente creo que hay un montón de factores por los cuales nosotros nunca pudimos lograr nuestro juego en el torneo. Y sí, lo único que me deja es enseñanza. Triste, ¿no? Porque yo creo que todos queríamos pasar de fase con el equipo y no, no lo logramos. Es un hecho que lamentamos la eliminación y que estamos endeudados con nuestra afición por esta situación. Creo que lo más lindo en la vida, tratar de aprender y aprender de los propios errores, creo que es algo fundamental para cualquier ser humano. El equipo al picante es jueves. Buenas tardes para todos. Ayer, como platicábamos, que América le tiene tomada la medida a Cruz Azul. Lo mismo pasa en Guadalajara, en el clásico Tapatío. Chivas le tiene tomada la medida al Atlas. Lo hizo en Liguilla, donde ni siquiera tuvo que esforzarse de más para eliminarlo y ahora lo hace en Copa, lo deja afuera y Chivas se enfoca ya nada más a ese torneo. Dioniso Estrada, Toni Kerecki, Juan Carlos Gabriel y Alex de la Rosa con ustedes. Juan Carlos, ¿ves opciones reales para Chivas de obtener el título de Copa? ¿Cómo estás? Hola Alex, saludos a todos en la mesa. A todos los que nos ven, nos escuchan a través del líder mundial en deportes. Sí, sí, sí lo veo con esa posibilidad. O sea, Chivas tiene una sola carta para mí. Honestamente va a ser muy complicado ya pensar en Liga, etcétera, etcétera.